Venidorm Palace celebra su 40 aniversario con un nuevo espectáculo, Rubí. Venidorm Palace ha reunido a los mejores artistas para celebrar sus 40 años de espectáculos. Rubí, música en vivo, ballet, magia, fiesta, glamour, juntos en un show insuperable. No te pierdas el nuevo espectáculo de Venidorm Palace. 40 aniversario, Rubí. Compra tus entradas en las taquillas de Venidorm Palace. 96 585 1660. Más información en nuestra página en Facebook. ¡Gracias!